vamos a ver una grabación de la mitad mira nomás que linda grabación la voy a dedicar esta noche para que se le reviente el panes que hoy esta con nosotros para que lo goce la banda que hoy esta con nosotros y especialmente para los niños arcoiris que hoy también en San Presentes le dedicamos para los chalacas que hoy también nos acompañan y vamos a gozar esta grabación que dice así mira El Ecuador, El Ecuador El Ecuador Es mi país Ahí la va que comienza la música Así, mira, le mandamos a poner más ritmo, más sabor Y que se escuche lindo y hermoso, ahí le va a mirar Chaca, 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 chaca Sabor El Ecuador Pero quiero ver a toda la banda bailando, mira que hermoso se mueve la banda Cuando comienza la música ecuatoriana Los hermanos ecuatorianos Cuéntalo Chiquichar, chiquichar, chiquichar Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor La risa de lo que viene La, 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 la Ahora Siempre de repente toda la banda en las seis diez Toda la morro manía, el morro blues Acá están Allá en Temer, a Parcachondo Aza Parcoco, ángel, ángel, ángel Por qué rato La visión perfecta Dicen en el cielo de estrellas en la tierra Con Fenerles, Fabi, Michelle, Abril Algunas de ellas de esa noche Van der Manía La cosa va a ver Ya llegó esta noche el amigo Pachuco Y su amor, Cristina Ellos son Nueva Rumba Los de corazón brazo, brazo, rizo, placente Venga pa'l Pachuco y Cristina Amor Son dos Nuevas Rumba La, 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 la Amor Saludos a las pensiones para Johnny Ventura Saludos desde Puebla, México Saludos a la familia Ventura García Castilla Hoy en la casa con nosotros La audición perfecta El Ecuador Sal, 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 sal Para qué sufrir, para qué llevar, mande al paría Acaba de llegar esta noche a reportarles en tu camino La audición perfecta La, 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 la Ya presentas con Nueva Rumba Sonido de Tertuna Que lindos club Acambay Allá en Toluca Saludos La, la, la Como dice Que chulo se va a la banda Chiquichá 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 Sabor Sabor Por el famoso Mauro Duendes Plus Duendes Plus Pensaba la presenta Llegaron los Duendes Plus Sonido de Tertuna Nueva Rumba Escúchalo, escúchalo Los hermanos ecuatorianos Marcos Ortiz Dicen Dicen porque somos los pechos de la mujer Todos nos quieren conocer a quién somos Chicos buenos, allá en Toluca Auténticos y originales Júrguer, la audición perfecta Es la barra Qué bonita guitarra, mira qué bonita guitarra El barrio Solidaro Humberto Morales San Juanito Tianguis Manalco Venga la música, venga la música Fue una mía En el Ecuador Y Digamista La música Venga la música, venga la música Cumbia Que chula fiesta Deseña la sensación de tu alma Sonido Nueva Rumba Sigue, 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 sigue Omarcito Una cumbia con chiquichas Una cumbia con chiquichas Una cumbia con chiquichas Una cumbia con chiquichas Mira que hermoso se baila, mira Venga los saludos hasta Libres Puebla Sonido Maracaibo, sensación antillera Esta noche con promoción de su artista Por Vitor Rumba Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Sonidos para los shopping deportivos del puente Rolas Diego Alex F. Animel Iván Julio Zornis, Víctor Marco y Javi Sonido Nueva Rumba Ahí nomás con esa linda grabación Con la cual estamos haciendo bailar A este público maravilloso Un saludo Agrairo García Mas Sin No Re